Muy buenas, mi nombre es Raquel Martínez, soy dietista-nutricionista en Clínica Guardamar y como este año no hemos podido realizar la charla-taller en la biblioteca, vamos a hacer unos vídeos para subir a las redes sociales. En este caso yo voy a hablar de cómo reforzar nuestro sistema inmunológico y he pensado en hacer primero un decálogo de lo que está científicamente probado, luego algo más práctico que espero que os valga es hacer la lista de la compra de una semana, coger papel y boli por si queréis seguir el consejo y después vamos a hacer el menú de un día para visualizar lo que estamos hablando con la lista de la compra. Vale, pues sin más me voy a meter en lo que está científicamente comprobado que refuerza nuestro sistema inmunológico y sería un pilar básico como es la vacuna a la que estamos esperando para poder salir a la calle con normalidad. Luego pues que obtener las defensas a través de la leche materna, las defensas de nuestra mamá a través de la leche materna y nuestra higiene personal pues es tener las manos limpias, incluso pues frotarnos con gelido alcohólico y toser con el codo o ponernos un pañuelito a la hora de toser. Otra higiene que también es muy importante es la higiene alimentaria, por ejemplo no evitar la contaminación cruzada de un alimento ya cocido o cocinado con un alimento crudo por las posibles bacterias que pueda tener, evitar los tóxicos como puede ser el alcohol o como puede ser el tabaco y en lo que a mí concierne mantener una dieta equilibrada, y yo siempre digo que sea de alimentos locales, de temporada preferiblemente, a ser posible ecológica y lo menos manipulada posible, es decir, no procesado, no ultraprocesado. Otro de los pilares es el ejercicio, y yo siempre propongo en la consulta que hagamos dos días de ejercicio sí o sí, si hacemos tres es perfecto y ya si hacemos cuatro pues muchísimo mejor. En el confinamiento hemos conocido páginas o canales de YouTube gratuitos que nos hacen tablas de ejercicio geniales, que nos ayudan con las posiciones para no hacernos daño en la espalda o en las cervicales, como puede ser el gym virtual o The Body Coats o Sergio Peinado. También existen canales de YouTube de yoga como puede ser Shuan Lan Yoga y una chica que es de aquí de Guadalajara que es Merina Yalm, que también podéis verlo. Y claro, todo esto debería acompañado de un peso saludable, es decir, de evitar la obesidad, porque si no al final vamos a acabar desarrollando enfermedades que ya tienen nuestros mayores y que a veces sí que es por la edad, a veces es porque no se pueden evitar, pero la gran mayoría de veces se pueden prevenir. Otra cuestión muy importante es nuestra calidad del sueño, debe ser entre seis u ocho horas dependiendo de la edad, y por supuestísimo que nuestro estrés esté totalmente controlado. ¿Cómo podemos conseguir que nuestra dieta sea saludable? Yo siempre propongo, vamos a sentarnos a organizar nuestra semana, a proponer qué menú vamos a tener, cómo vamos a hacer la lista de la compra a raíz de este menú y cuándo vamos a comprar. Otra de las cosas muy básicas es controlar nuestra hidratación, porque teniendo en cuenta que con la edad vamos perdiendo la sensación de sed, pues teniendo ya ese chip ahí, pues podemos tomar decisiones y ver si estoy bebiendo lo suficiente, o por lo menos prestarle atención. Bueno, sin ir más lejos, o sea, sin más dilación, lo que vamos a hacer es hacer una lista de la compra, nos vamos al supermercado, ¿vale? Vamos a ir por zonas. Yo propongo que vayamos primero a la zona de la fruta, en la que vamos a comprar kiwi, vamos a comprar plátano, vamos a comprar arándanos o ramoes, una fruta de color morado o rojo chiquitita, fresas, papaya, albaricoque y aguacate. Y luego propongo también una fruta que lleva muchísima, muchísima vitamina C, como es el camu camu o el acai, una de las dos, la que encontremos, ¿vale? De ahí que estamos consiguiendo, pues estamos consiguiendo vitamina C, estamos consiguiendo flavonoides y estamos consiguiendo ácido fólico, básicos para reforzar nuestro sistema inmunológico. Normalmente cerca está la zona de las verduras y yo propongo que compremos ajo, que es un antibiótico natural. Recordar que las verduras las podemos comprar frescas, las podemos comprar congeladas, en conserva, también pueden ser deshidratadas, en encurtido o fermentadas, como la col fermentada. Y desde ahí obtenemos probióticos, también muy importante para reforzar nuestro sistema inmunitario. Habíamos dicho ajo, vamos cogiendo brócoli, cogemos zanahoria, cogemos calabaza, buscamos verduras de hoja verde, que también nos dan ácido fólico y flavonoides. Y podemos coger, pues en esta semana vamos a coger lechuga, vamos a coger espinacas y vamos a coger rúcula. Volvemos, además del brócoli, con otras crucíferas que aumentan también nuestra vitamina C, como puede ser la col o la coliflor. Y aumentamos nuestros probióticos, como hemos dicho, con el chucrut, con la col fermentada. También podemos recurrir a tubérculos, como puede ser el boniato, la patata y tomate, que nos puede ayudar en muchas cocciones de platos. Nos vamos a ir ahora a lo que es a otra zona y vamos a ir a por los hidratos de carbono. Y yo para esta semana, teniendo en cuenta que nos van a ayudar con el ácido fólico también, propongo que compremos arroz, que compremos pasta integral, que compremos avena, porque podemos jugar mucho con ella, podemos hacer harina de avena si la picamos, podemos utilizarla en desayuno, podemos utilizarla como tortitas, como pancakes, como mug cakes, podemos hacer cualquier cosa. Compramos también maíz, arroz inflado y luego podemos recurrir a lo mejor a la harina del trigo sarraceno o de espelta y con él podemos hacer pan o también trabajar lo que son las tortitas. Bueno, pues después de los hidratos de carbono, yo diría que cogiéramos alguna legumbre y yo pues para esta semana propongo que compremos lentejas y compremos alubias. ¿Qué obtenemos de aquí? Obtenemos ácido fólico, obtenemos cobre y obtenemos cien. Voy a basarme principalmente en los minerales y vitaminas que refuerzan nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo pueden estar también las legumbres que nos pueden servir para muchas preparaciones? En forma de hummus o los espirales que hay de lentejas, por ejemplo, que están muy buenos. Vale, pues luego nos vamos a ir a la zona de las proteínas. Vamos a conseguir las proteínas de la carne, del pescado, del huevo y vamos también a recurrir a proteínas vegetales, ¿vale? De forma que si alguien es vegetariana, pues también pueda recurrir a ellas. ¿Qué conseguimos con la proteína? Pues aquí sí que empezamos a conseguir ya hierro, selenio, zinc, la vitamina B12, la vitamina A. Todo eso conseguimos con nuestras proteínas. Y bien, yo propongo, vamos a comprar pollo, vamos a comprar pavo, vamos a comprar ternera, jamón serrano y vamos a comprar alguna bistra, por ejemplo, hígado. De pescados, pues yo propongo que compremos dos pescados azules, que compremos dos pescados blancos o tres pescados blancos, que compremos algún bivalvo, pues por ejemplo, berberechos o almejas, un poquito de salmón ahumado para hacer alguna tosta y bueno, pues ya concretando yo cogería, como hemos dicho, almejas, berberechos, por ejemplo, atún, el salmón ahumado, sardinas y vamos a coger merruza y lenguado. Como proteína vegetal, yo para esta semana propongo el tofu, tempeh y la soja texturizada, de forma que podamos trabajar el tofu, no sé, pues ahumado o a la plancha, con el tempeh podemos hacer algún guiso estofado o salsa y con la soja texturizada, pues por ejemplo, podemos hacer una boloñesa, ¿vale? Y luego también compramos huevos. Por último, vamos a ir a la zona de la grasa, si ahí es básico, que compremos aceite de oliva virgen extra. Yo propongo también que tengamos en casa aceite de coco, a mí me gusta mucho usarlo con el calabacín o con la zanahoria, nueces, semillas de calabaza, por ejemplo, la pasta de sesamo el tahini y luego coger una onza de chocolate con más del 85%. ¿Qué obtenemos de aquí? Pues aquí obtenemos omega 3, obtenemos omega 6, obtenemos selenio, obtenemos zinc también. Por último, nos vamos a ir a la zona de lácteos y bebidas y lo que vamos a hacer es principalmente para ver, vamos a comprar agua o bueno, si tenemos en casa, no es necesario comprarla. Y luego yo propongo que tengamos como mínimo dos infusiones en casa, se pueden tener más, pero bueno, como mínimo que tengamos con mucha, que es otro probiótico, y el té verde, que es un potente antioxidante, ¿vale? Bueno, pues también considero que deberíamos tener alguna bebida vegetal o leche si no se apetece, cada uno ya depende del gusto o el tipo de alimentación que quiera llevar. Yogures, a mí me gusta mucho recomendar el yogur griego, o el kefir, que vuelve a ser otro probiótico, y luego pues el queso, que tengamos queso fresco y otro queso que nos guste, ¿vale? Sí que podemos complementar nuestra alimentación a lo mejor con plantas, así utilizando un poco la pitoterapia, y podemos tener pues equinacea, cardamomo, por ejemplo, infusiones de escaramujo, de espino blanco, muy importante que tengamos condimentos, como puede ser la cúrcuma, canela, orégano, jengibre, bueno, pues ahí que obtenemos también, pues como hemos estado hablando, volvemos a obtener vitamina A, obtenemos probióticos como el chocolate con mucha, con el kefir, bueno, yo creo que con esta lista de la compra podemos hacer toda nuestra ingesta semanal, y podemos estar bien protegidos y reforzando nuestro sistema inmunitario. Vamos a concretar, y yo voy a decir, no me quiero extender mucho, voy a decir un menú bastante rápido, que sea algo ilustrativo, y yo propongo pues que nos levantemos y desayunamos o yogur o kefir, que acompañemos este yogur o kefir, pues puede ser con avena, unas semillas de calabaza, y unas fresas, por ejemplo, que a media mañana yo propondría, pues me tomo una fruta, me tomo un yogur, puedo acompañar si tengo más hambre con un trocito de pan, y algo de proteína, y un poquito de aceite de oliva virgen extra, tampoco es necesario que hagamos las cinco comidas, eso es algo muy personal, y que habría que ver el caso de cada persona, para comer una ensalada como un primer plato, y yo luego propongo un plato muy típico de Guaramar, que es el arroz de vigila, típico arroz de los tres puñados, con un arroz, alubias y lentejas, y pues que acompañemos luego de una fruta, a media tarde, vuelvo a proponer el yogur y una fruta, y podemos acompañar con nueces, o con dos onzas de chocolate, con más del 85% de cacao, bueno, luego a la hora de la cena, no sé, pues en este caso, podemos ver si hacemos un asado de verduras, y luego pues unos dos, tres filetitos de merluza, nos ponemos media latita de berberechos, si nos apetece acompañar con un poquito de pan, y luego pues un yogur. ¿Qué ocurre si, esto que dice la gente, es que tengo así hambrecilla? Bueno, pues yo voy a proponer muy rápido, unos snacks saludables, y para mí es básico, por ejemplo, pues podemos tener en casa apio, podemos tener en casa zanahoria, la zanahoria la podemos hacer con un poquito de aceite de coco, en forma de palito al horno, o la podemos bañar con chocolate, que este chocolate lo podemos diluir con el aceite de coco, para que quede más, pues más, como decirte, más suave, ¿vale? O un yogur, como se está hablando del kéfir, o leche, un puñadito de frutos secos, o podemos recurrir a las tostaditas de felta, o de sarraceno, un poquito de queso, un poquito de aguacate, o la pasta de tahini que hemos nombrado, y bueno, pues yo por último, sí que me gustaría cerrar, lo que hemos estado hablando, con una frase, que me parece bastante ilustrativa, y que dice, si no cuidas tu cuerpo, ¿dónde vas a vivir? Entonces, bueno, pues, pensemos un poco la frase, y no sé, y me gustaría que os hubiera servido de algo, y que, por lo menos, ya tenéis la lista de la compra hecha, para la próxima semana, no sé, si me apetecería también, si queréis poner en los comentarios, algún tema que os interese, y que alguno de los especialistas, de clínica guardamar, pueda hablar, o si es de alimentación, pues no sé, si os parece bien, como vamos a leer los comentarios, pues podemos hacer, pequeños consejos, de los temas que os apetece, nada más, que muchísimas gracias, y espero que os haya sido práctico, que os haya gustado, y que nos sigamos viendo, un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!